Sí, la verdad que Sí, sí que es serio No, no sé, la verdad no sé No entendí Bueno, no entendía el porqué No era convocado a la selección Entendí La última convocatoria Cuando estaba lesionado Capaz ya Ya estaba recuperado No jugué con el club ese fin de semana Por decisión técnica Por decisión técnica exactamente Así que en ese sentido Al profe pues Lo entendí quizás Se tomó una decisión técnica aquí en el club Puede que sea decisión técnica También en la federación Lo que sí es que Solo se me dijo Que no iba a ser convocado Por mi lesión Creo que hubieran preguntado primero Cómo seguía Y luego decirme Está bien Ya no puedo no venir Por lo de tu lesión Ya sabemos cómo estás Pero bueno Son decisiones que se toman Que él tomó Yo la respeté en su momento Y bueno Y bueno Y la sigo respetando Obviamente Cada quien tiene su opinión Y sus decisiones Y bueno Como te digo Es así Pues lo pude Lo pude entender en su momento Ya las otras Y no No creo poder entenderla Porque creo que He tenido Un nivel bastante regular Como para poder estar No sé No estoy diciendo Que los que Fueron llamados Pues no Tenían nivel tampoco En ese sentido Simplemente creo que también Mi persona Lo merecía Así que no Nunca entendí La verdad Las decisiones Esas decisiones Que el profe Que el profe tomó La verdad Bastante Bueno Mi familia Mis amigos Mi esposa Mi papá Mis compañeros del club Bueno No se los hacía saber Pero A todas horas Cada rato Me preguntaban Bueno ¿Por qué no Para la elección? No La verdad no sé Decisiones técnicas Era lo único Que podría Que podría yo responder Y Y era lo único Que respondía Realmente Y La segunda pregunta Que se Me hacían Pues ¿Quiénes son los avanzados? ¿Quiénes son los delanteros? ¿Qué esto y lo otro? ¿Que Que no te están llamando Por ellos? ¿Qué esto y lo otro? Y Bueno Ahí les daba los nombres Y todo lo demás ¿Qué esto y lo otro? Ah Bueno No Pero vos deberías de estar ¿Qué esto y lo otro? O sea Son cosas Con las que uno Convive Vive Y hay veces uno No sabe ni responder ¿No? Pero Sufrimiento siempre Sufrimiento siempre Saber que Impotencia ¿No? Saber que estás haciendo Las cosas bien Y que no No es Bien visto Pero bueno Como siempre he dicho Son decisiones técnicas Que se tienen que respetar Siempre pensé Siempre pensé Que me pasó eso Porque quizás El profe Pues prefería Otras opciones Otras características Y creo que Pasaba por ahí ¿No? Así que Lo podría entender Sí 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 Obviamente Claro que sí ¿No? Creo que Es un compromiso Que Que se tiene De mi persona Y sí Es comprometedor ¿No? Tanto Tanto apoyo Tanto Tanta exigencia Por mi persona Pero Pero siempre he dicho Que siempre me he tenido Una buena confianza En mi persona En mi característica En mi juego Así que En ese sentido Pues me siento Muy tranquilo Sabiendo que Si algún día Pues Vuelvo Vuelvo a la selección Pues Daré lo máximo De mí Para que las cosas Puedan salir De la mejor forma De la mejor manera Trabajaré al máximo Y si no se dan Pues Seguiré trabajando En mi club Para poder volver A la selección Hasta que se den Las cosas De eso no tengo La menor duda Y bueno Pues Trabajar Eso es trabajo Esperar el llamado Y Y Y Esperar que las cosas Pues se puedan dar En la selección No 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 he tenido La oportunidad De hablar con él Sí 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 esperé No esperé Sí llegó Lo Lo que Lo que De Gerardo Que Que llegó La convocatoria El bloqueo Pero no 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 he recibido Ningún llamado Trabajar 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 Trabajar